Otra vez va corriendo ahí, baja, chingó a su madre, se le enjabona la quesadilla, la base de datos de virus ha sido actualizada La familia González Cabe del lado izquierdo contra la familia Ramírez Trozo al lado derecho, vámonos, ay el patinón Se le enjabona el rifle, el carnal de Schoenberg de la familia González Cabe, toma la primera posición, ay que meneada de pedorrón Pasito tuntun, pasito tuntun, es carrera amiga, no es desfile, no es pasarela Toma la primera posición la familia González, hacen el cambio ahí con Mónica Galindo que va corriendo a la velocidad de la sangre de Cristo Tiene poder, muy chingones los globazos que están aventando, no le dan ni una ñonga, todos desguantados Épale, como esquiva ahí con el fundillo la joroba del carnal, casi le deja ahí raspado de café, enchocolatada la joroba La espalda baja va a turnar el Brian, casi se la soba la rayuela, muy chingón el globo de ese carnal Casi lo manda a Tailandia, tiene más Tino, mi abuelita que no tiene mano, toma No seas mamón el Tino, le da la manuela de la Yolanda Que lo manden a la MLB, cual lo tal y que mis cacahuates Y ya se regresa la amiga, si no tiene agua la Magdalena no puede llenar la cubeta de la familia González Cabe, toma la primera posición, pero clarito Va corriendo ahí con la vibración de Chichen Itza, le andan aventando globazos a todas las amigas Otra vez va corriendo ahí, baja, chingó a su madre Se le enjabona la quesadilla, la base de datos de virus ha sido actualizada Que chingadaso de proporciones babilónicas, hasta se acordó de su ex de la Primara con tremendo pepinazo Y luego le están aventando a la panza caguamera del carnal los globoazos ahí en los cacahuates Para que se bañe, para que aproveche, porque seguramente trae los gamborimbos de hace dos semanas Ahora le dan ahí a la María José, que otra vez frena al Anastasio Ahí con bastante estilo, va a ganar, va a ganar la familia González Cabe Y la avientan los guayabazos, allá la carnal, allá el Gazzel que graba Gazzel que graba, le está apuntando a los juanetes a las amigas Ojalá que les haya gustado el video, les mando un becerro en el Mascatrapos Y nos vemos en el próximo video ¡Córtale!